La regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper han sido elegidos por el Comité Olímpico Español como abanderados en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París que darán comienzo el próximo 26 de julio. Cuando te pones a valorar lo que significa la responsabilidad, el orgullo, el honor y el amor que conlleva esta situación, pues se te llena el corazón. Al final es la bandera más bonita del mundo. La gallega Tamara Echegoyen fue campeona olímpica en Londres 2012 y logró dos diplomas olímpicos en Río 2016 y Tokio 2020. Por su parte, el balear Marcus Cooper logró el oro en Río 2016 y la plata en Tokio 2020. Es verdad que cuando hablamos de los Juegos Olímpicos creo que es la única prueba que sin darnos cuenta nuestros nombres desaparecen y se desvanecen para convertirse todo en un gran equipo que representa a España. Este palmarés ha hecho que Echegoyen y Cooper recojan el testigo de la nadadora Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, abanderados en la inauguración de Tokio 2020. Esta fórmula del abanderado mixto, en la que cada país tiene como representantes dos deportistas olímpicos, hombre y mujer, fue una de las apuestas del Comité Olímpico Internacional en la búsqueda de la igualdad de género en los Juegos Olímpicos y que en París 2024 será total con el 50% de participación de cada género.